Hoy voy a preparar unas increíbles albóndigas. Unas albóndigas en salsa española con las que vas a alucinar. El secreto de estas albóndigas está en la carne, que es de este chuletón de vaca gallega madurado durante más de 60 días. ¿Quieres ver cómo lo hago? Pues quédate que empezamos. Lo primero es pelar el ajo, cortar por un lado y luego la cáscara sale solita. Hoy vamos a cortar todo bien, bien fino, de manera que voy a hacer estos cortes a lo largo y ahora a lo ancho. Ya ves que fácil es cortar bien menudito el ajo. Esta es una sartén bien pequeña, de unos 14 centímetros, así no tendré que poner mucho aceite. Voy a cubrir el fondo con aceite de oliva virgen extra y desde frío, sin calentar el aceite, voy a agregar el ajo. Este tiene que ser un sofrito de los buenos. No tengo prisa, solo tengo muchas ganas de disfrutar de algo exquisito y esto requiere paciencia, tiempo y ganas. Así que fuego medio y mientras voy a pelar esta cebolla tan hermosa. Lo más fácil es partirla en dos y cortar los extremos. Luego pelarla sin llorar es muy fácil. ¡Mira qué hermosura de cebolla! Y ahora como no tenga cuidado, sí que lloraré. Voy a utilizar solo la mitad de la cebolla y quiero picarla bien finita, de modo que procederé así. Primero haré estos cortes en horizontal, con cuidado infinito para no llevarme los dedos por delante. Luego, igual que con el ajo, corto en vertical sin dejar mucho espacio entre cada corte. Y ahora, cortando así, sale la cebolla bien bien picadita. Y por cierto, si quieres llorar lo mínimo, recuerda que el cuchillo siempre corta por fricción, no por presión. No aplastes el cuchillo hacia abajo. Deslízalo sin apretar. Simplemente deslízalo y verás como lloras nada y menos. Ahora le pongo la cebolla al sofritazo. Esto empieza a oler a disfrute. ¡Qué delicia! Cuando veas lo que voy a hacer con el sofrito, te vas a sorprender. Fuego medio y mientras tanto a darle caña a este tomate bien rojo, madurito como yo y listo para la acción. Primeramente quito esto de aquí. Creo que los finos lo llaman pedúnculo. Y ahora exactamente lo mismo que con la cebolla. Partir al centro, unos cortes en horizontal y luego unos cortes en vertical. Lo más cerca posible unos de otros. Ahora simplemente cortamos deslizando la hoja del cuchillo sin hacer mucha presión. ¡Y listo! Han pasado ya 20 minutos y mira cómo va el sofrito. Nivel top, top, top. Ahora le añadiré el tomate. Lo remuevo un poco y lo dejo a fuego medio otros 20 minutos más. No tengo prisa. Repite conmigo. No tengo prisa. Aprovecharé el tiempo con esto. Es un chuletón. Bueno, mejor dicho, un chuletonaco ultra hiper mega top. Es de vaca gallega seleccionada de mis amigos de carne y casnay. Me da mucha pena deciros que lo voy a hacer picadillo. Evidentemente, el hueso no lo puedo picar, pero no lo voy a desperdiciar. Ahora voy a trocear un poco el chuletón. Porque mi picadora es doméstica y no lo puedo echar de una. Y porque disfruto un montón cortando esta carne que parece mantequilla. Aprovecho para decirte que este chuletón está a temperatura de cámara. No lo voy a atemperar. Y voy a tratar de que no pierda frío. Voy a aprovechar todo el chuletón. Absolutamente todo. Razón extra para atreverte a preparar este tipo de recetas. Aquí no se tira nada de nada. Ahora que está bien troceado, todo a la picadora. ¡Qué maravilla de carne picada! Además, cuando la picas en casa te aseguras de que lo que estás picando no va a tener aditivos ni extras de ninguna clase. Solo carne. Solo chuletón. Solo disfrute del bueno. Y fíjate qué color. ¡Qué espectáculo del bueno buenísimo! Cacerola al fuego. Aceite del top top. Esperar a que coja temperatura y... ¡Sorpresa! Voy a añadir aquí los huesos del chuletón. Esto sí que huele de vicio. Y he comprado tres barras de pan, aunque creo que no van a ser suficientes. ¡Qué absoluta maravilla se está viniendo! Y es que no puedo parar de pensar en ello. Pero tranqui, César, que todavía queda un buen rato. Ahora que están bien marcados los huesos y han soltado un poco de ese no sé qué que alegra los guisos, le voy a añadir medio vaso de vino blanco para levantar todo lo que se ha quedado medio pegado al fondo de la cacerola. Si es necesario, se raspa un poco con la cuchara o con las pinzas o con lo que tengas más a mano. Lo importante es que nada quede pegado a la cacerola. Y ahora, sorpresa número 2. ¡Flipa con esto! ¡Esencia de cecina! Pero ¿cómo no le dan el premio Nobel a esta gente? Esto sabe a gloria bendita. Me regalaron la botella a mis amigos de embutidos entre peñas y la tenía como oro en paño para esta ocasión. Voy a agregarle la botella entera. Y cuando empiece a hervir, lo voy a dejar unos 30 minutos a fuego medio alto para que los huesos suelten todo, todo, todo su sabor. Después de casi 45 minutos he retirado el sofrito del fuego y ahora lo voy a pasar por este cacharro que es un invento sensacional. El pasapurés no solo sirve para purés, también sirve para que este sofrito pase del notable alto al sobresaliente. Y recuerda que esto no es perfecto y se atranca, con lo cual giras un poco para un lado y otro poco para el otro. Y así hasta que lo pases todo y consigas esta textura. Déjame un comentario ya mismo diciéndome qué te parece esta magia de sofrito. Por favor, necesito saberlo. Lo voy a reservar para que se atempere un poco y mientras sigo preparando cositas. Voy a sacar una buena bola de miga de pan y voy a contenerme porque lo normal es que no me pueda resistir a la miguita del pan. La voy a sumergir en leche, así de fácil, y voy a esperar hasta que se empape bien. Acto seguido voy a agregarlo a la carne picada. Raro, ¿eh? Pues es imprescindible hacerlo. Ahora la cosa va de huevos. Tres huevos. Los voy a cascar todos aquí mismo y voy a separar las yemas de las claras con mi super extractor de yemas. La cuchara. Para mí es lo más sencillo y es raro que se me rompa alguna o que me manchen las manos. Y ahora que ya tengo las tres yemas, las voy a agregar también al mejunje de carne picada y miga de pan con leche. También le voy a agregar dos cucharadas del sofritazo. Sí, solo dos, más que suficiente. Además, una cucharadita y media de sal y media cucharadita de pimienta blanca. Lo voy a mezclar con una cuchara. Esto mucha gente lo hace con las manos, apretando y apelmazando la carne. Yo quiero que no quede un mazacote, que sean unas albóndigas tirando a esponjosas, que no sean una bola difícil de masticar, que el sabor fluya con facilidad en cada bocado y que sea imposible parar de comerlas. Así que lo mezclo con la cuchara. Y por cierto, sí, se me había olvidado ponerle esto, dos cucharadas de pan rallado. Pero ya está, solucionado. Un poco más de amasado cucharil y ahora sí que sí a meterle mano a la masa. Es tan fácil como coger porciones de unos 30 gramos de carne y bolearlas así. Igual esto cada cual lo hace de una manera. Esta es la mía y valen todas. Lo importante es que queden estas hermosas bolitas de carne, que por cierto, huelen increíble, así, sin más. Pero hay que esperar, tener paciencia hasta hacer todas estas albóndigas. Menudo pedazo de ejército albóndigil listo para ir al ataque de los más exigentes paladares. Misma sartén de antes, pequeña. No quiero desperdiciar ni una sola gota de este aceite tan mega top. Para freírlas necesito un dedo y medio de altura, pero tranqui, que luego el aceite lo vamos a aprovechar. Hay que esperar a que el aceite esté caliente, a unos 180 grados. Y ahora, bien fácil, pillas la albóndiga, la pasas por harina, la rebozas bien rebozada, la sacudes para retirar el exceso de harina y a la sartén. Las voy a freír de 5 en 5, número impar para fastidiar a los maniáticos de los números pares. Quiero simplemente marcarlas un poco. No las tengas mucho tiempo friendo. Esta carne despierta todas sus cualidades cuando no está muy, muy hecha. Así que no nos pasemos. Máximo 30 segundos por cada lado y fuera. Luego se reservan y se ponen a la espera hasta el siguiente paso. Estos son pimientos choriceros. Son unos pimientos deshidratados y quiero extraer su sabrosa carne, con lo cual los voy a rehidratar. Primero les voy a pegar un hervor de un minuto para que se ablanden. Y a continuación los voy a abrir para quitarles todas las semillas y los voy a poner de nuevo en el agua. Esta vez, agua templada, sin fuego. En torno a unos 30 minutos. 30 minutos después, fíjate qué diferencia. ¡Qué rojito, eh! Ahora ya se puede sacar la deliciosa carne. Sale poca cantidad, pero es muy sabrosa. Voy a trocear todos los ingredientes de la salsa española. Primero, un par de cebollas bien hermosas. El proceso es exactamente el mismo que antes. Partir al medio, quitar los extremos, pelar, unos cortes horizontales, otros cortes verticales y luego cuadraditos bien finitos. ¡Brunois del bueno! Y así hasta que la piques toda. Un buen sofrito no lo es del todo sin el puerro. Corte por aquí para quitar la parte verde. Corte por allá para quitar los pelitos y la parte dura de la base. Y luego se pasa el cuchillo así, a lo largo, y se quita la última capa. Y ahora en busca de trozos extra finos. Para mí lo más cómodo es partirlo en dos. Y luego, cada mitad, un corte así para hacer dos trozos con una base en la que no se mueva el puerro. Luego hago unos bastones lo más finos posible. Con infinito cuidado con los dedos. Que estos cuchillos cortan que da miedo mirarlos. Y por último, se va cortando de esta manera. Sin prisa, prefiero concentrarme en hacer un troceado bien fino filipino. Aquí el señor pimiento verde, otro gran aliado del sofrito. Aporta mucho sabor y no puede faltar en la salsa española. Corte por este lado y corte por el otro para abrirlo en dos con mucho cuidado. Fuera este manojo de semillas y ahora que tengo dos trozos, los parto al medio y cada mitad en bastones. Nuevamente, que no sean muy gruesos. Los ponemos todos juntos y los vamos picando menuditos como el resto de los ingredientes. Y por último, la zanahoria. Solo una, suficiente. Puedes rasparla con un cuchillo o utilizar un pelador. Yo estoy más cómodo con el pelador. Y termino en un santiamén. Fuera este extremo y fuera la punta. Y ahora, un corte al medio y otro más de esta manera, para que no se mueva la zanahoria de la tabla. Se cortan los bastones y se corta finalmente despacito, con buena letra. Cacerola a fuego medio y voy a echar el aceite que he utilizado para freír las albóndigas. Lo voy a echar poco a poco porque quiero que no caiga demasiada harina de la que han soltado las albóndigas durante la fritura. No pasa nada si cae un poco, pero si cae más de la cuenta, mejor lo filtras con un colador y listo. Ahora se agregan todos los ingredientes del sofrito. Primero la cebolla. Ponemos toda y removemos un poco para que se vaya integrando con el aceite. Después el puerro y misma operación. Mover un poco para integrar. Y así lo mismo con el pimentón y finalmente con la zanahoria. Fuego medio y que haga chop, 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 poco a poco. En este momento paso a ponerle un par de pellizcos de sal. A remover y a seguir esperando. A los 10 minutos aproximadamente le añado medio vaso de vino blanco. Remuevo y remuevo y dejo que hierva 10 minutos más. Ahora le agrego dos cacetadas del caldo tan top que hemos preparado. Otros 10 minutos más y le agrego el pimiento choricero. 10 minutos después repito la operación y le agrego un par de cacetadas más. La consistencia de la salsa la eliges tú mismo en función de tus gustos. Si la quieres más ligera puedes agregar todo el caldo. Si la quieres más densa ve agregando poco a poco hasta que veas que tiene una consistencia tipo compota como esta. Que es como me gusta a mí. Yo la voy a triturar en el robot de cocina. Pero sirve cualquier batidora de vaso, tipo mini pimer o la que tengas en casa. Yo le he metido 3 minutos a tope de potencia y fíjate que textura ha quedado. Esto es una cremita deliciosa. Y ahora simplemente la echaré sobre las albóndigas y esperaré a que haga chop, chop, chop nuevamente. Lo voy a tener a fuego bajo durante 5 minutos más. Insisto, poco tiempo. Y hoy por primera vez a petición popular voy a probar el resultado. A ver qué tal está todo esto. ¿Qué tal? Ciertamente el trabajo ha valido la pena pero bien. Es algo muy 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 parecido a tomarte digamos como un chuletón estofado. Y la salsa, bueno la voy a probar ahora con pan. Pero así como acompañante de la carne, empasta a la perfección. Y oye, que está mal que lo diga yo porque soy el que lo ha hecho. Pero me ha quedado de lujo. Ahora la prueba de fuego. El pan en la salsa. Vamos a ver qué tal. Pues no sé si prefiero el pan o las albóndigas. Pero vaya. Y por lo demás, contento. Contento del resultado y contento de que estés aquí hasta el último minuto. Recuerda, si te ha gustado el vídeo, no olvides darle un buen super like. Y si quieres más recetas como esta, suscríbete. Nos vemos en la próxima. Adiós.